Diana, bienvenida. Un gusto tenerte nuevamente aquí en el programa. Ya una amiga de la casa y ya desde las primeras ediciones está presente. Muchas gracias. Bueno, buenos días y gracias por invitarme una vez más. Bueno, muy bien. Agradecido a nosotros también para con vos. Y bueno, de nuevo, ¿no? Con la cabeza, con el cuadernito ahí, seguramente organizando todo con una computadora de por medio y con las inscripciones, ¿no? Para este torneo que se va a estar desarrollando por primera vez en otro espacio de aquí de Concordia. Claro, eso les queríamos contar, que este año el evento se va a desarrollar en las instalaciones del Concordia Yacht Club. Así que tenemos un nuevo point, una nueva playa. Y estamos muy ilusionados y muy contentos. Y obviamente muy agradecidos al presidente del club y a toda la asociación del club que nos abrió las puertas y nos brinda este espacio para poder desarrollar este campeonato argentino. Bueno, un campeonato argentino que tendrá aproximadamente cuántos protagonistas que van a competir aquí en Concordia. ¿Ya hay aproximadamente algún número? Sí, normalmente yo nunca quiero preguntar y voy ahí día a día sorprendiéndome. Pero bueno, porque venía a la radio y les quería informar. Me comentaron los chicos que están ahí en el tema de inscripciones, formularios en la compu, que hasta el día de hoy hay 50 inscriptos. Eso ya es un buen panorama. Nos quedan dos semanitas más de inscripciones. Así que yo creo que vamos a llegar un año más a los 150, 160 corredores. Sería buenísimo. Cada año se suman más. Y la verdad que Concordia convoca. Todos comentan y nos dicen que es la fecha más linda del país, que no es solo una fecha, una competencia, sino que es una gran fiesta porque viene también la familia a disfrutar de nuestra ciudad. Así que yo creo que vamos bien, con un buen panorama. Y bueno, ojalá que se sigan inscribiendo. Bueno, y además también van a venir importantes deportistas de este deporte a competir aquí en Concordia y a visitar también porque es un atractivo turístico lo que es este evento, más allá de lo deportivo, porque invita también a conocer la gastronomía, a conocer el turismo, a conocer los atractivos culturales de Concordia. Y eso también une y engloba un poco esta sinergia del deporte y la cultura en sí. Claro, eso es lo que combina el deporte, ¿no? Bueno, desde ya el deporte es salud, es vida, está buenísimo compartir, competir. Competir, claro. Pero lo bueno, no solo que es una competencia, sino que digo que también viene la familia y no vienen solamente un día a competir y se van. Hay familias que vienen de Mar del Plata, de Necochea, este año se suma a San Luis por primera vez, se suma gente de Corrientes, gente de Quequén del sur de Mar del Plata, gente de La Pampa, de Bariloche, vienen muy lejos y hacen sacrificio obviamente para venir porque está todo muy costoso, pero hacen el esfuerzo para venir a Concordia, no solo porque tenemos un lago divinísimo de más de 70.000 hectáreas de aguas planas, remar sobre ese lago es una belleza, es un paraíso único que tenemos el beneficio de ser concordiantes y tener este lago salto grande. Y también disfrutan de las piletas de aguas termales, del asadito en las cabañas, hay gente que viene tres días antes porque quiere ir a pescar el dorado, o sea que Concordia no solamente es el campeonato en sí ese día, sino que la previa o después se sigue la fiesta, o sea que convoca porque hay mucho por hacer y por disfrutar en nuestra ciudad. Yo creo que siempre cuando la escucho a Diana hablar, nos vivencia desde adentro lo que es la verdadera belleza que tiene la ciudad para el que nos visita, no reflejada en una estadística que nos pueden ofrecer desde un área gubernamental o desde una asociación que agrupe a, no sé, hoteleros, gastronómicos, lo que fuere, sino desde la experiencia de conocer gente que viene de lugares, en muchos casos, que también tienen un atractivo fuerte en lo turístico y que eligen venir acá, además de la competencia deportiva y de la hospitalidad con la que van a vivir los días que están acá y que en gran parte tiene que ver con vos, vos no lo vas a decir, pero en gran parte mucha gente viene porque si te conocen a vos, creo que siempre que pueden quieren volverte a ver. Tiene que ver con que vivimos en un lugar realmente privilegiado y vos nos los hiciste sentir desde el comienzo respecto a lo que es la práctica del SUV en Concordia, que estamos en un lugar muy, muy especial. ¿Qué te cuenta la gente cuando viene o qué dice? Contanos algo, alguna infidencia, pero en el buen sentido de lo que te viene y te dice alguien que, no sé, está acostumbrado al mar, por ejemplo, mencionaste Mar del Plata o el agua fría del lago Nahuel Guapi en Bariloche o en la Patagonia donde encontré un espejo de agua, no es tan sencillo y de pronto en La Pampa particularmente que mencionaste y se viene acá y se encuentra con esto. ¿Qué dicen? Lo que dicen es, el año que viene vuelvo. ¿Cuándo vuelvo? Claro, ¿cuándo es la próxima fecha? Le digo, esperen que me recupere y vamos por la próxima. Y a veces uno sí termina agotado porque esto es mucho sacrificio, es garra y pasión. A veces se piensan que esto es un trabajo que lo hacemos por dinero y nada más lejos que eso, el deporte o organizar un campeonato argentino o cualquier tipo de eventos deportivos. Es mucho laburo, es mucho esfuerzo, es mucho pulmón. Nuestras inscripciones, para quien no conoce por ahí, son muy accesibles. Cualquiera puede practicar el deporte y cualquiera puede participar en una carrerita de un kilómetro o los niños, los más pequeños, corren 500 metros, o sea que es accesible. Y lo que la gente dice cuando viene, dice, el año que viene vuelvo. Claro. Y el que no vino y se entera porque ve fotos, videos, comentario, el boca a boca que es lo mejor, dice, me la perdí, el año que viene voy. Y así es. Este año viene gente que me dice, el año pasado me la perdí, no pude, este año estoy ahí, no me pierdo esta fiesta. Así la dicen, Concordia es una fiesta, siempre es una fiesta. Bien. Porque los recibimos con amor, pasión, hay mucho compañerismo. Concordia es así, es cálida. Sí, tal cual. No solo nosotros o el staff que hay atrás mío, mucha gente laburando. Yo soy la organizadora del evento, la cara visible, pero atrás hay mucha gente que colabora, que ayuda y que la rema junto conmigo y es la única manera de que esto salga adelante. Obviamente con el apoyo de muchísimas empresas de nuestra ciudad de Concordia, muchos sponsors que brindan su obsequio, un regalito, un aporte. O sea que este evento se logra gracias a un montón de gente que apoya el deporte, que apoya a Subconcordia. Y la verdad que realmente es una fiesta y por eso no se la pierden. Porque quieren correr en nuestro lago, que es un espejo de agua espectacular, remar por ahí. Y como te decía, después de la competencia, se arma una linda fiesta porque hay un patio de comidas, va a haber food trucks, va a haber un dishock que está pasando musiquita durante todo el día, siempre hay sorteos, una clase de yoga abierta al público y muchas sorpresas más que no les voy a contar porque tienen que ir y vivir la experiencia. Sin entrar en esos detalles y alguno que se pueda pasar, pero recordanos o trazanos un poco una hoja de ruta, las actividades, cuándo comienzan propiamente y un poquito el itinerario día por día a grosso modo de qué va a haber y sobre todo no para el que va a competir o el que se va a inscribir y aún no lo hizo, que ya sabe, sino para el público que se pueda acercar también. Claro, los competidores, algunos ya empiezan a venir dos o tres días antes porque quieren probar la cancha, el campeón argentino que viene de Paraná, Francisco Yusti, o gente de Mar del Plata que viene también de más lejos, quieren venir antes, prueban la cancha y ya se empieza el movimiento de colores y de tablas por el lago. Pero el evento en sí va a comenzar el sábado 2 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana nosotros abrimos las inscripciones y está el cronograma fijado a las 11 de la mañana para que larguen los chiquitos, subkits, que es la categoría de los mini riders, que son hasta los 12 años, ahí se larga la primera competencia y a partir de ahí 12 horas los sprints de velocidad, que es una carrera magnífica y muy atractiva de ver. Claro, claro, claro. Son esos 200 metros picantes que van a toda velocidad y bueno, durante todo el día sábado va a haber competencias hasta la caída del sol, que después ahí se arma sorteos, musiquita, quien te dice no, un bailecito por ahí en la playa. Así que todo el sábado desde las 10 de la mañana hasta la caída del sol estaremos en las instalaciones del Concordia Chat Club. Y el domingo el Plato Fuerte, que es la carrera de larga distancia, la maratón de 12 kilómetros, también se larga desde el club y harán un recorrido todo por la playa y iremos al Seno Yacaré, es un lugar muy lindo para remar. Y también el domingo todo en el club, en el Chat Club. Bien, supongo que también realizar esta competencia significa un despliegue logístico de servicios que se deben anexar como, no sé, algún tipo de emergencia médica, en el agua siempre hay que estar dialogando con la gente de la prefectura Salto Grande, digo, hay todo un acompañamiento detrás que excede al staff que vos encabezás, ¿no es cierto? Sí, sí, por eso te digo, tenemos un montón de gente que labura no solo en la tierra, sino en el agua, que es tan importante que haya gente apoyando y haciendo sentir cuidado al corredor que va arriba de la tabla, nunca lo dejamos solo y siempre hay apoyo. Quiero agradecer a la gente de Prefectura Naval Argentina que siempre está dispuesta, ahí presente en el agua, como distintas personas que tienen embarcaciones, ya sea una lancha, moto de agua o barco, que también muy gentilmente se ofrecen a estar presentes en el agua para que el corredor se sienta acompañado, cuidado y eso es muy importante, ¿no? También la gente del Yat Club saca sus embarcaciones para acompañar a los distintos deportistas. Diana, bueno, hablaste de remar, ¿no? Y en este año se tuvo que remar mucho seguramente para llegar a la finalización con este evento y durante el 2024, desde el Sub Concordia, tuvieron diferentes tipos de actividades, ¿no? Tanto aquí en la ciudad, bueno, nos estabas contando fuera de aire también, en lo personal tuyo en Corrientes. ¿Hacés un balance de cómo fue el año para este organismo? Sí, la verdad que súper bueno, cada día se suma más gente a este deporte porque yo siempre les digo que es un deporte fácil de practicar, cualquier persona se puede subir a la tabla, desde un niño hasta una persona un poco más mayor. Este año tenemos inscripciones, nosotros pedimos los datos para el seguro, cada corredor está asegurado gracias a Río Uruguay Seguros y hay personas de 70 años, 75, que se animan a remar y correr una carrerita. La verdad que fue un año muy bueno, el verano pasado en Las Garzas, que es un barrio privado donde yo doy clases, explotó muchísima gente los fines de semana pidiendo una clase o una salida grupal a remar y este año sí me llamaron de Corrientes, un colegio que se llama St. Patrick para dar un taller a los chicos del colegio. Así que estuvo bárbaro, una experiencia lindísima que dimos las primeras paladas o la primera subida a la tabla en unas piscinas, unas piletas muy largas que tiene el colegio, de más de 25 metros. Así que estuvo muy linda esa experiencia porque todos los chicos del colegio pudieron subirse a la tabla y incursionar en este deporte, que lo bueno es que los chicos puedan practicar el deporte porque te da seguridad, confianza, equilibrio, trabajás todas las partes del cuerpo, así que ayuda un montón al crecimiento de los niños y las personas en general. Bueno, y este evento también es una vidriera para que la gente vaya a mirar, para que vaya a observar de qué se trata el deporte, para luego también, si se le despierta un poquito de interés o por ahí una adrenalina, lo puedan realizar. Es un espectáculo que no se lo pueden perder. Tienen que ir. El club está muy lindo, el chat está muy lindo, la playa está hermosa, tenemos instalaciones, así que invitamos a toda la gente de Concordia que vaya el fin de semana a pasar un lindísimo día de playa y poder observar a los mejores supistas del país. Tenemos el honor y el orgullo de recibir a los mejores supistas de todo el país, de Uruguay también, así que es una invitación a pasar un día en familia en la playa. Tal cual, tal cual. Bueno, Diana, la verdad que en noviembre nunca falla, es una excelente estación del año la que estamos transitando y como venimos diciendo, los fines de semana vienen siendo muy agradables, así que la propuesta está hecha, creo que vale destacar desde nuestro lugar también a las autoridades del Yacht Club, nos encanta siempre compartir las vivencias y cómo van los clubes en Concordia y en esa zona del Perilago. Es una institución que ha hecho mucho esfuerzo para tener el lugar apropiado para sus socios, para que puedan dejar sus embarcaciones en un lugar seguro, cómodo, accesible, y lo han ido dotando de infraestructura para la vida social, de recreación, que también me parece que le hace muy bien a una parte muy bella que tiene Concordia, así que les agradecemos a ellos, una institución que por muchos años estuvo en un lugar menos accesible en el Perilago, había que dar una gran vuelta para llegar, hoy ya instalados ahí entre Punta Viracho, zona de Playa Sol, me parece que es un lugar muy accesible cerca del complejo de termas también, así que, bueno, me parece un encanto que puedas hacerlo ahí. Te agradecemos mucho, vamos a seguir en comunicación y seguramente en los días del Nacional también difundiendo algo desde nuestra parte. Bueno, muchísimas gracias a ustedes siempre por invitarme y siempre estar ahí remándola también conmigo, haciendo propaganda y difundiendo este campeonato argentino, que la verdad va a ser un éxito, no puede fallar, porque tenemos un lugar hermoso, como decís vos, el club está súper acondicionado y está hermosísimo para recibir a estos competidores y al público en general. Yo voy a estar ahí este verano dando clases también en el IOT, así que, bueno, quiero mandarle un saludo al señor Medali, el presidente del YAT Club, que me ha abierto las puertas y están dispuestos a recibir a todos los corredores. Así que ya invitadísimo a toda la comunidad de Concordia, acérquense al lago, que tenemos un paraíso enorme y hay que darle vida a esas playas. Sí, tal cual. Bueno, Diana, feliz día mañana. Muchísimas gracias. Sí, en nombre tuyo a todas las madres. A todas las super mamis que la reman día a día. Así que un gran saludo para todas las mamás el domingo. Muy bien. Diana Conti aquí en 3200 El Código del Deporte.